Nosotros somos Garcid y participamos en Emprendedores y Empresarios. ¡Hola! Nosotros somos VEDA. ¡Hola! Somos Xavi Color y participamos en Emprendedores y Empresarios. ¡Hola! Somos MOVAL, creadas con amor, llenas de sabor. ¡Hola! Somos Ávila Gabriela y participamos en Emprendedores y Empresarios. ¡Hola! Somos C-Trip. ¡Hola! Somos de C-Trip y participamos en Emprendedores y Empresarios. Nosotros ganamos en la categoría a Mejor Modelo de Negocios con nuestro proyecto que fue el T-Cer, un té de hoja de guanábana hecho 100% natural y artesanal. Nosotros participamos con el producto de barritas para diabéticos y ganamos el área de finanzas. Nuestra empresa ha desarrollado un jabón a base de aceites vegetales usados y cáscara de limón, el cual mantendrá tu hogar totalmente desinfectado y con un espectacular aroma. Nuestra empresa se dedica a elaborar maletas hechas de pluricloro de vinilo, que son un material que se encuentra en las lunas publicitarias. Y nuestro distintivo es que nuestra maleta es sustentable y aparte cuenta con un portatrajes integrado. ¡Hola! Nosotros somos Moal, una empresa mexicana dedicada a la elaboración de harinas orgánicas, que son 100% libres de gluten. Somos de Michoacán y ganamos Empresa del Año en el programa de Emprendedores y Empresarios. Nosotros nos dimos a la tarea de crear Crayolas Aromáticas como material de apoyo a las personas con baja visión. Este programa de Emprendedores y Empresarios no solamente nos demostró que nuestro potencial puede ser ilimitado, sino que no tenemos ningún límite, que no existe una cosa que no podamos realizar o conseguir. Nos enseñó que en equipo y trabajando juntos somos más fuertes y mejores. La verdad, Emprendedores y Empresarios a mí me dejó muchísimos aprendizajes. Aprendimos de nuestros asesores, tuvimos actividades que la verdad yo nunca había realizado y que aprendí a realizarlas con la ayuda de todas mis compañeras. No somos todas, faltamos algunas y pues nada, estuvo muy increíble participar en Emprendedores y Empresarios. Sinceramente fue algo que tuvimos que poner, trabajar mucho en equipo, ser un equipo muy unido y más que ser un equipo, ser una familia y complementarnos unos con otros. A lo largo del programa tuvimos experiencias tanto buenas como malas, pero sin importar la situación, logramos sacar adelante la empresa y nos llevamos la grata sorpresa de que concluimos el programa como segundo lugar a nivel nacional en la categoría de mejor producto. Y gracias a eso, estuvimos merecedores de esta gran experiencia que estamos viviendo en este FIE 2024. Estamos aquí en el FIE gracias a nueve becas que ganamos en Emprendedores y Empresarios. Seis en la categoría del PITCH y tres en el modelo de negocios. Nuestra experiencia en el FIE ha sido espectacular. Gente increíble, o sea, increíble la experiencia que estamos teniendo en este FIE. Nuestra empresa, al haber ganado estas cuatro becas, estuvo muy emocionada y quedamos muy, muy satisfechos después de 14 semanas de arduo trabajo. Hemos aprendido diferentes cosas, por ejemplo, de las conferencias, cómo emprender, cómo llevar esto a cabo. Más que nada para tener tu propio negocio. Hemos ayudado mucho para trabajar en equipo, para saber que no salimos de nuestra zona de confort, poder expresarnos y cada día más conocer personas de otros países como de Argentina. La verdad, estamos muy emocionadas. La experiencia en el FIE ha sido inolvidable en todos los aspectos. Desde conferencias, desde nuevas amistades, desde cómo emprender, cómo aprender a ser uno mismo, tener intuición sobre los programas de venta. Nos enseñaron distintas cosas. Nuestra experiencia en el FIE ha sido espectacular, ya que hemos aprendido muchas cosas nuevas desde innovación, gracias a las conferencias y a todas las actividades recreativas que hemos realizado. El FIE ha sido una experiencia que, la verdad, volvería a venir. Me ha encantado mucho las conferencias, las actividades, nuestros compañeros. Me gusta mucho la dinámica, que podemos conocer a mucha gente de muchos países, de todos los estados de la República. Y, pues, nada, la verdad, sí, yo sí volvería a venir. No solo es venir aquí a aprender, sino que aprendes a divertirte, aprendes a convivir de distintas maneras. Gracias, Dell Technologies y JA México. Gracias, Dell Technologies y JA México. Queremos agradecer a Dell Technologies, a JA México, y a todos los que estuvieron involucrados en este programa. Gracias, Dell Technologies y JA México. ¡Gracias!